No va más. Mira, esta mañana cuando me levanté tenía el 100% de la batería cargada. Y ahora estoy mirando 69. Es raro, ¿eh? Y es algo que lo uses mucho, tengas el brillo muy alto, tengas muchas aplicaciones abiertas. No, las que vos me diste. Bueno, eso sí puede ser entonces. Siempre termino teniendo la culpa yo. Pero bueno, les voy a dar algunos consejos de cosas que tenemos que tener en cuenta para en el día a día tratar de cuidar un poco más la batería. Porque sabemos que es uno de los motivos por los cuales siempre terminamos de alguna manera cambiando el teléfono celular. Porque el espacio la podés pilotear con algunos consejos que les doy. Pueden borrar ciertas aplicaciones o las utilizan desde internet. Se puede rebuscar un poco el tema del almacenamiento dentro del teléfono celular. Pero si no tenés batería y se complica bastante porque tenés que andar con el cargador, con el cargador portátil, un montón de cosas que terminan no siendo tan prácticos. Y si te lo olvidás, porque puede pasar, te quedás incomunicado gran parte de la jornada. Bueno, y un tema clave de la batería, además del uso que le damos al celular, a las aplicaciones, las cosas que tenemos, es el tema de cómo cargamos nuestro teléfono celular. Es sumamente importante tener en cuenta ciertas cuestiones que les voy a decir ahora. Primero y principal, el tema de los cargadores genéricos. Sabemos que nos pueden sacar del apuro muchas veces, sobre todo en los teléfonos más nuevos, donde si simplemente tenés un cable USB, lo podés enchufar en cualquier dispositivo, en cualquier cargador, y te va a cargar el teléfono celular. Pero obviamente no es lo mismo utilizar el cargador original de tu teléfono, que si tenés un USB y lo enchufás a la computadora, lo enchufás a otro cargador, lo enchufás al auto. Son todas cosas que si lo haces una vez no pasa nada, pero si lo tomás como costumbre, termina perjudicando obviamente a la durabilidad de tu batería. Así que el tema del cargador es muy importante. Si tenés el USB hace mucho, trata de por lo menos tener un cargador original y siempre cargarlo con ese mismo cargador. Están carísimos los cargadores. Por eso mismo. El otro día tuve que comprar uno, ¡ay, ay, ay! Por eso. Cuídalo. Y ahí te das cuenta enseguida cuándo se trata de un cargador original y cuándo no. Cuando ves que no está tan caro, bueno. Comprar uno barato termina siendo caro. Claro, por más de que te digan que es original, si no está tan caro, no es original, lamentablemente. Después otra de las cuestiones tiene que ver con cuánto tiempo dejamos enchufado el teléfono celular. Toda la noche. Sabemos que los teléfonos más nuevos tienen un sistema que trata de que no recaliente la batería del teléfono, pero de todas formas lo que los expertos en las baterías aconsejan siempre es tratar de no dejarlo cargando. Imposible. Lo ideal sería que no se descargue más de un 5%, que no llegue a ese nivel de descarga. Si lo tenés en un 20% está bien. Y es preferible cargarlo varias veces al día y que llegue la batería hasta un 80% a que lo cargues y lo dejes cargando horas. Entonces es mejor varias cargas durante la jornada en vez de toda la noche. Ese es otro de los temas. Y después, bueno, usarlo mientras lo estás cargando también es un problema para la batería. Todas estas son cuestiones que tenemos que tener en cuenta a nivel prolongado. Y ahí se recarga mucho, Flor. Y ahí se recarga mucho. Se recalienta mucho. Ahí estamos, bueno, los niveles de carga, como dije anteriormente. Y después el tema de la temperatura ambiente, tratar de que no esté en lugares donde hace mucho, mucho calor o mucho frío. Y tratar de tener en cuenta que no conviene cargarlo con, por ejemplo, una funda para que no recaliente la batería. Si tiene cargas, si tiene funda, y si, bueno, pero ahora que viene, empieza a venir el calorcito, tratar de tener en cuenta esto para que no recaliente la batería. ¿Cómo me cambias todo, Flor, eh? Hay que cuidarlo. Si no, cambiar el celular y bueno, pero si no lo podemos cambiar, tratar de cuidar la batería lo máximo posible. Ahí está, ah, bueno, y que no bajen del 5% y cargar hasta el 80%. Exacto. Bueno, hacemos todo mal, gracias, Flor. Ay, Dios. Tienes que cambiar toda la rutina. Y sí. Pobre batería. Vos no hacés lo mismo que yo, seguro. Y si tenés alguna dificultad para ver y te olvidaste los anteojos, la pantalla del celular puede ser una complicación. Sí, hemos visto acá cómo podemos hacer, por ejemplo, para ponerle un zoom a toda la pantalla o agrandar la letra. O también hemos traído una aplicación que es para hacer una especie de lupa dentro de la pantalla del celular. Pero ahora les voy a explicar una configuración que también tenemos disponible dentro del teléfono celular y está dentro de los ajustes. ¿Cómo tenemos que hacer? Bueno, vamos a la parte de ajustes del teléfono. ¿Y esto te agranda toda la pantalla o las letras? Eso lo que va a hacer es hacernos una especie de lupa sobre alguna parte de la pantalla que nosotros querramos en particular ampliar. Es decir, no nos va a cambiar toda la pantalla. No nos va a hacer un zoom en toda la pantalla. Eso si quieren otro día lo volvemos a explicar. Sino más bien en algo específico. Sobre todo si estás leyendo algo. Exacto. Una lupa. Acá dentro de los ajustes del teléfono vamos a buscar la parte de accesibilidad dentro de las opciones que tenemos. Y ahí obviamente tenemos diferentes opciones en la pantalla. Pero vamos a ir a las mejoras de la visibilidad. Y dentro de las mejoras de la visibilidad tenemos una opción que es la de ampliación. Ahora en este momento está desactivada. Pero si activamos la primera opción dice pulse tres veces para ampliar. Ahí está. Y ahí acá nos está mostrando cómo sería el ejemplo. Nosotros tocamos la pantalla tres veces y vamos a tener la posibilidad de hacer una especie de zoom o una especie de lupa en alguna parte del teléfono en particular. Y vamos viendo los dedos para mover la lupa. Exacto. Porque es una lupa virtual. Mira, ahora lo activamos y si vamos para atrás y tocamos tres veces la pantalla. O sea, lo que va a hacer es te va a poner el marco en naranja y vos vas a ir moviendo y vas a ir viendo, digamos, más grande en ese momento. El marco en naranja significa que no es la visión normal. Claro. Que la tenés ampliada. Ahí lo tenés ampliado, digamos. Y vas a ir moviendo con los dedos y vas viendo más grande la letra. Está bueno. Hay muchas personas que no quieren modificarla siempre la letra para que les quede tan grande. Entonces acá simplemente tres toques en la pantalla y se puede ampliar y se puede, digamos, después desactivar. ¿Ahí cómo volviste al estado natural? Volviste a tocar tres veces la pantalla. Ah. Tocas tres veces la pantalla, se va a ampliar. Tocas tres veces la pantalla rápido y se vuelve a la normalidad. Si quieres desactivarlo, es lo mismo. Vas a ampliación. ¿Ves? Ahí dice que está activo la de pulse tres veces para ampliar. Entramos a esa opción, ponemos desactivar y ya está. Claro. Listo. Lo podemos aplicar cuando querramos leer algo en particular y si no, ya lo tenemos activado para siempre. Y sabemos que si tocamos tres veces rápido la pantalla se va a ampliar esa imagen y vamos a poder leer un poco mejor. Bueno, súper práctico.